A la vigésimo octava sesión del seminario de lectores de Jean Robert, mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades Dragón de Jade, con sede en Cuernavaca, anfitrión virtual de esta reunión, les doy la más cordial bienvenida, deseando que se encuentren saludables y en armonía. Seré anfitrión y moderador de la tertulia y lecturas. Hoy, 8 de agosto de 2022, leeremos Libertad de Habitar. Será un honor contar con el comentario de Javier Hernández para esta lectura. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del seminario. Buenas tardes. Mucho gusto en estar con ustedes de nuevo y sobre todo tener el honor de tener los comentarios de Javier Hernández. Javier Hernández es un arquitecto muy comprometido con la justicia social y es una persona. Yo me acuerdo, Javier, la primera vez que hablamos, que tú me dijiste el impacto que había tenido para ti, para hacer tu tesis de doctorado, este libro de Jean Robert. Entonces, como no tenemos, digamos, tratamos de buscar textos de una cierta, digamos, de un cierto tamaño para poderlos leer en colectivo, entonces decidimos dejar solo la introducción. Pero todo el libro es importantísimo. Y además, pues, como hemos hecho otras veces, otros comentaristas muchas veces entran antes del final, o sea, conforme ven que hay una temática importante de puntualizar muy especialmente, interrumpen un poco la lectura colectiva y dicen aquí, fíjense, hay que fijarse particularmente en esta parte, en esta frase, ¿qué quiere decir? Y quizá allí, Javier, tú encuentres en otras partes del libro, digamos, una explicación más extensa de lo que viene sintetizado en la introducción. Entonces, tú siéntete libre de incluir lo que tú creas necesario para sacarle todo el provecho posible a esta introducción de este libro, que es un libro tan vital en la trayectoria de Jean Robert. Es el próximo libro que vamos a publicar en la colección Itaca. Entonces, es muy importante que tengan eso presente los lectores, los que van a estar acompañando esta lectura, que sabemos también que muchas veces no aparecen visualmente, pero es gente que luego entra y luego escucha y lee o sigue la presentación. Entonces, con esto, pues ya le dejo, Alicia está encargada de presentarte. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier, y pues ya comenzamos. Sí, sí, buenas noches. Un breve currículum de Javier Hernández. Javier Hernández Alpizar, maestro y doctor en arquitectura por el programa de maestría y doctorado de la UNAM y es licenciado en filosofía por la UNAM. Se gradó en el doctorado de arquitectura, perdón, en el doctorado de arquitectura con el tema de investigación, genealogía de la arquitectura participativa en la filosofía y el pensamiento crítico, convención honorífica. Recientemente fue becario de la Universidad de Investigaciones Periodísticas de Difusión Cultural de la UNAM y escribe para el portal corriente alterna de la UIP. docente en el seminario y taller de tesis de arquitectura, diseño, complejidad y participación a DCP. Y en el taller más centro de la facultad de arquitectura de la UNAM. Docente también de la maestría de arquitectura y ha escrito y ha hecho muchos trabajos en diferentes lugares, en Jalapa y en fin. Es un breve currículum. Bienvenido. Es un honor tenerte, Javier. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues precisamente como comentaba la doctora Marcos, una ocasión tuvimos la oportunidad de vernos en UNIOS, ¿no? Este espacio de Congreso Nacional Indígena y me acerqué a ella y a Jan, les comenté precisamente sobre este texto, sobre la libertad de vida, que había sido muy importante para mí, no solamente desde la maestría. Mi primera formación es como filósofo, cuando los compañeros arquitectos de ADCP me invitaban a incorporarme con ellos, y me estaban platicando sobre la producción social del hábitat, como le llaman ellos a ese concepto. Tuve la oportunidad de hacer algún trabajo para la coalición internacional para el hábitat, como enlace de prensa de un par de eventos que tuvieron. Y cuando llegué a esas instalaciones, con mucha alegría me encontré este libro que había visto en casa de alguno de los compañeros arquitectos de la libertad de habitar. Pude adquirir un ejemplar y fue muy, muy importante para mí, para entender, digamos, lo que está a la base de la producción social de vivienda y hábitat, que es justamente el fenómeno del hábitat, como lo entiende y lo explica muy bien Jan Robert. Y en efecto, es todo un libro, me parece que sería esencial que cualquier persona que estudie arquitectura, urbanismo, o alguna disciplina afín, debería conocer este libro de manera muy importante. Pero me parece que la introducción, en efecto, es una probadita que nos introduce muy bien a la temática, al problema central, digamos, del texto. Entonces, valdrá la pena irlo leyendo e irlo comentando. No sé, ¿quién podría comenzar a leerlo? Comienzo. Introducción. La cuestión de la vivienda hoy y ayer. El hombre habita poéticamente. Helderlin, poeta alemán del siglo XVIII, escribió Dichterisch von der Mensch. El hombre habita poéticamente o el hombre habita como poeta. En otras palabras, el habitar es para Helderlin un acto poético. Tomarlo en serio significaría que la poesía es el fundamento del habitar y no un valor agregado para quienes pueden darse ese libro. En nuestro siglo, alguien tomó en serio el aforismo de Helderlin. El filósofo Martin Heidegger, más que nadie, Heidegger reflexionó filosóficamente sobre lo que significa habitar un lugar cultivando, construyendo, cuidándolo y pensando el mundo a partir de ese arraigo. Al retomar la frase de Helderlin, Heidegger no la matizó en vista de las urgencias apremiantes de la época o los de déficits de vivienda. Por el contrario, la radicalizó por tener en cuenta cabalmente la situación de su país. Es precisamente porque la cuestión de la vivienda se había vuelto un asunto tan apremiante en Alemania de posguerra, que Heidegger insistió en volver a la esencia del acto de habitar, la que según él es poesía, en el sentido elemental que los griegos daban a la palabra poiesis. Ok, sí, quisiera comentar aquí para comenzar. Esta primera parte del texto lo que hace es decirnos cuál va a ser el tema de fondo del texto. Si bien podría parecer extraño, digamos, en un texto que trata de resumir sobre todo ideas que tienen que ver con la experiencia del habitar o el producir vivienda de manera autogestiva, comenzar con un texto filosófico, eso fue para mí impactante precisamente porque lo que me pedían a mí era acercarme desde la filosofía a la labor de los arquitectos, a las preocupaciones e inquietudes de los arquitectos, y me pareció asombroso que justamente así comenzara Jan Robert con Heidegger y con la alusión a una serie de textos que los arquitectos también han leído, pero que los arquitectos normalmente, a pesar de que en los textos de Heidegger no aparece por ningún lado la palabra arquitectura, sino la palabra... Perdón Javier, hay una interferencia en tu micrófono, no sé qué está pasando, si te estás poniendo muy cerca del micrófono o algo, pero no se pierde. A ver si así se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Ok, entonces decía, los arquitectos han leído particularmente de los textos que utiliza aquí Jan Robert, han leído mucho el de construir, habitar, pensar, pero lo han leído pensando que es una manera como de sofisticar en la manera tradicional que tienen los arquitectos de hacer las cosas, ¿no? Y lo que hace aquí Jan Robert es tomar de Heidegger el sentido de la esencia del habitar y decir que es poesis. Y esa, de una u otra forma, aunque quizás después no se repita la palabra a lo largo del libro, va a ser sobre todo la actitud que enfatiza esta introducción del habitante, es decir, va a ser el protagonista del habitar, va a ser más el habitante muchas veces que el arquitecto, el profesional o el planificador, por ejemplo, que sí aparecen a lo largo del texto. Entonces vamos a ir encontrando, a partir de esta, digamos, exégesis que hace Jan Robert de Heidegger, como una semilla de una manera de leer el habitar completamente diferente a las que se habían dado desde diferentes profesiones, principalmente las de los arquitectos, los ingenieros y en general los proyectistas, digamos, e incluso los urbanistas, los planificadores urbanos, los políticos, una manera diferente de entender y resulta sorprendente, resulta asombroso que comience con un texto filosófico, pero, digamos, esta introducción al final lo deja a uno claro de por qué, por qué es así, ¿no? Entonces, continuamos. Gracias, voy a continuar todavía. Una palabra productiva. La palabra griega poiesis, de la cual viene nuestra palabra poesía, se traduce frecuentemente como creación en el sentido moderno, de esteologizado y humanizado que nuestros contemporáneos dan a esta palabra. En realidad, poiesis no es otra cosa que un sustantivo derivado del verbo poieo, yo produzco, compongo, construyo o simplemente hago. La palabra surge del mismo ámbito filosófico que el verbo latino produco, cuando este no significa simplemente jalo, estiro o prolongo, sino conduzco, literalmente jalo, algo aún invisible o inexistente, hacia la existencia visible. En este contexto, el acto poético o productivo, por excelencia, es el caminar hacia la línea del horizonte, acto en el cual conduzco, duco, a la visibilidad o a la existencia, facetas anteriormente ocultas del mundo. Eso dice Merleau-Ponty en 1964. ¿Cómo definir mejor el acto constructor que nunca nace a partir de la nada, sino expresa realidades preexistentes que el mismo trae a la visibilidad? La traducción de poiesis menos pretenciosa y más respetuosa de la concretud del idioma griego es simplemente hechura, acción de hacer. Traducir el hombre habita como poeta, como el hombre habita creativamente, es una equivalencia moderna pretenciosa de una concepción de la acción humana que hemos parcialmente perdido. El hombre habita activamente, entre comillas, sería una interpretación más fiel a la simplicidad griega, pero demasiado vaga. Entre comillas, el hombre habita productivamente podría ser el mejor equivalente de la idea de Helderlin, si es que se pudieran poner entre paréntesis las connotaciones industriales de la palabra producción, productivo y productivamente. Por último, en ausencia de equivalentes modernos del concepto de poiesis, el hombre habita como poeta, es quizá la mejor manera de expresar la idea de Helderlin y de Heidegger. Bueno, aquí precisamente termina, digamos, Jean Robert, de aclarar por qué justamente comenzar con este aforismo de Helderlin y con la lectura que hace Heidegger de él. Y justamente, digamos, esto que para la lectura de algunos arquitectos sería como una especie de confirmación del arquitecto como artista, lo que hace al recurrir a la etimología griega y a la manera como lo ha leído Heidegger, el hombre habita poéticamente en este sentido de una producción, de un ser activo del habitante, es extender justamente la, digamos, el habitar, no solamente como un monopolio de especialistas, sino como algo que hacemos todos los seres humanos, que es el sentido que le da Heidegger, ¿no? Heidegger dice que habitar es la manera como que tenemos el ser ahí, que tiene el ser humano, de ser en el mundo, no podemos estar en el mundo sin ser habitantes. Y lo que hace entonces Jean Robert es retomar esta esencia del sentido de habitar, que Heidegger le llama Helderlin y que Heidegger, como bien dice Jean Robert, es el filósofo que de manera más explícita y clara lo ha reflexionado y lo ha defendido, digamos, y lo ha vindicado, incluso, como bien dice Jean Robert, en un contexto en el que, pues, para mucha gente la respuesta sería, por ejemplo, producir vivienda masivamente, que eso es lo que se intentó hacer, ¿no? Utilizando los recursos de la industrialización, si la industrialización nos había permitido producir en masa otros bienes, hacer lo mismo con la vivienda, digamos, incluso el lenguaje de algunos arquitectos, como Le Corbusier, que hablaba de la máquina de habitar, llevaban este lenguaje de la industria a la vivienda y llevó a este fenómeno que Iván y María, que, digamos, la telorización, digamos, de la industrialización del fenómeno urbano en general, y el de la vivienda, que es particularmente en el que más se centra Jean Robert en este libro. Bueno, entonces, digamos, que reivindicar el sentido de la poiesis griega y pensar que todavía está vigente en el sentido del habitar, ¿no? Al respecto, sobre todo, digamos, Heidegger dice que ha habido un olvido del habitar, que lo hemos obviado, y en efecto, los arquitectos, más de uno, diría que pasa lo mismo, ¿no? Incluso arquitectos que aún siguen concibiendo, digamos, la misión o la vocación del arquitecto como artista, incluso desde esa posición han dicho, la arquitectura ha dado la espalda al habitar, se ha centrado más en la imagen, en la forma, ¿no? En la estética muchas veces, ¿no? Como quiera que se la conciba, y el habitar a veces ha quedado, digamos, sacrificado, pues, oculto, hecho de lado, y tanto así que algunos arquitectos en diferentes lugares del mundo comenzaron a hacer cátedras o incluso laboratorios de investigación del fenómeno del habitar. Pero lo que se me hace interesante, de nuevo, es que aquí Jean Robert lo va a llevar no solamente al terreno de los especialistas, sino a que el habitar es una condición, digamos, en esencia, que tenemos todos los seres humanos y por eso me parece a mí el título del libro La libertad de habitar antes que otros conceptos como pudieran ser el derecho a la vivienda o el derecho a la ciudad, porque me parece que Jean Robert, con Heidegger y con otros autores, ¿no? Con Iván Illich y con otros autores que irán reivindicando, John Turner, por ejemplo, que también mencioné en esta introducción, lo que va a hacer es reivindicar el fenómeno originario, el fenómeno que está a la base y después de ese se desprenden otros y se desprenderían otros conceptos como quizás el derecho a la ciudad o el derecho a la vivienda, pero el hecho de habitar y la libertad que implica el habitar cuando realmente no es constreñido, cuando realmente no es, incluso a veces reprimido realmente, como se vería en algunas otras partes de lo que pasa con el altar. Curiosamente, a veces, pretenden defender a los pobres de viviendas mal construidas o de pésima calidad, lo que hacen, ya lo había señalado también Iván Illich, aquí lo recalca muy bien Jean Robert, con diferentes ejemplos, lo que hacen es castrar, digamos, quitarle al habitante la posibilidad de él producir de manera autogestiva su vivienda y la defensa de esa libertad es el alegato, digamos, de fondo, el argumento de todo el libro, ¿no? Entonces, podemos continuar. Muchas gracias, Felipe, Javier, perdón por el, continúa Felipe, por favor. La poesía de lo desesperadamente prosaico. Heidegger tuvo el valor de mantener esta afirmación en el contexto aparentemente menos favorable a su predibilidad durante la crisis de vivienda de la posguerra. Más que nunca antes, encabezados como déficit de vivienda, la penuria habitacional, la urgencia de la reconstrucción, ocupaban primeras planas en periódicos. Frente a las necesidades materiales, la poesía podía parecer como un adorno prescindible, un agitamiento para tiempos mejores, pero no como una inspiración para políticas de vivienda en una época de emergencia. Es en esta atmósfera de evidente urgencia que nació el activismo reconstructor que impregnaría por décadas todos los debates relativos a la vivienda. En el tercer mundo, el déficit detectado por los profesionales fue implícita o explícitamente equiparado con las destrucciones de la guerra, lo que permitió pensar en estrategias y armas parecidas. Conocemos, ex post, el resultado, la generalización del urbanismo, de trascabos, que sobre texto de destrucción creativa, a la Schumpeter, hizo desaparecer muchas viviendas baratas que jamás pudo sustituir. Al afirmar... Va. Gracias. Sí, pues precisamente, digamos, aquí lo que hace es dar el giro de este comienzo, digamos, más metido en la filología y en la filosofía a la manera como se tiene contexto, digamos, el momento en el que Heidegger hace estas conferencias y textos son publicados y precisamente lo que hay es lo que periodísticamente se llama un enorme test de vivienda, que además, por supuesto, tiene su origen en la destrucción que tuvo la Segunda Guerra Mundial y lo que hace, va a demostrar cómo ese contexto podría haber sido un contexto en el cual las palabras de Heidegger y las de Hölderler mismo retomado por Heidegger parecerían como una especie de esnovismo, ¿no?, de exotismo, cuando pareciera que la respuesta estaba justamente en una intervención fuerte del Estado o de grandes empresas y en la producción masiva de vivienda, cómo sostener que habría que dedicarse a la poesía, ¿no?, es decir, que el habitar tenga que ser llevado de nuevo a la esencia que es poética. Y con lo que lo contrasta Jean Robert es con una manera, dice aquí él, desesperadamente prosaica, pero no solamente lo desesperadamente prosaico de la necesidad de la vivienda de los habitantes, sino también paradójicamente que esta propuesta de vivienda masiva que propone, digamos, no solamente de los arquitectos, sino en general, el Estado, las grandes corporaciones, los grandes desarrolladores, paradójicamente no hicieron multiplicar las viviendas, sino que en lo que llama aquí, digamos, esta política de trascabos, hicieron disminuir la cantidad de viviendas disponibles. Se ponían a destruir viviendas antes de poder probar si podían ellos construir tantas como simplemente en cantidad, ya no digamos en lo que después va a analizar en este texto Jean Robert, en la completa inadecuación entre el tipo de vivienda que le ofrecían el Estado o el mercado a estos habitantes y la manera como ellos tejían su su habitar. El habitar, digamos, no solamente es una cuestión espacial o algo que tenga que ver con objetos, sino que tiene mucho que ver con las relaciones y los vínculos familiares, sociales, con todo un entramado que se va a ir mostrando, incluso con ejemplos específicos, ¿no? como la ciudad de Lagos que ponen en los primeros capítulos Jean Robert y o como lo que hace retomando a John Turner de las, de los poblados los llaman ellos llaman ellos por los jóvenes en Berlín, que es un poco algo también conocido en México en los países esos lugares digamos el genio popular la vivienda, barrio y además de ser un grupo popular de nuevo hay interferencia Javier disculpa sí, 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 a ver me alejo un poco la manera como los habitantes resuelven ese problema que es normalmente mucho más eficiente que este este capitalismo dice él a la Schumpeter ¿no? que es el que les propone primero demoler viviendas y después crear una especie de nicho de oportunidad de negocios que jamás resultó tan eficiente como para producir ni siquiera reponer las viviendas destruidas ¿no? entonces esto sí se va a repetir a lo largo del texto en diferentes contextos y con ejemplos específicos pero aquí ya lo menciona justamente contrastado con una posición que defiende la idea de Hölderlin y de Heidegger de que el habitar es esencialmente productivo o poético adelante continúa Felipe al afirmar la esencia poética del acto de habitar Heidegger hizo mucho más que lanzar una advertencia sobre el tránsito de la era de bombardeos a la de Trascabos la vista de nuestras ciudades reconstruidas dice Heidegger en los años 50 con sus viviendas económicas y sus palomares de 20 pisos sus casas suburbanas construidas en serie con sus muebles de fórmica hace que las palabras de Hölderlin suenen a nostalgia estéril o mariposear en la irrealidad sobre todo si se piensa en que nuestra habitación es comprimida y constreñida por la crisis de la vivienda y que la competencia por ventajas y éxitos ha vuelto inestable a nuestro lugar de residencia ahora bien es a partir de este hecho trivial coyuntural que mediante una vuelta de la cual los filósofos tienen el secreto Heidegger regresa a la dimensión poética del habitar si hemos llegado a ser tan ciegos a la poesía del habitar no será pregunta Heidegger por qué el habitar en sus seres poético sólo un vidente concluye puede volverse ciego un pedazo de madera nunca podrá hacerlo hasta aquí bien justamente digamos como una de las de las formas de argumentar que a veces tiene Heidegger parecería digamos rara rara el sentido de que alguien que tuviese la capacidad de ser productivo de ser activo de ser en este caso poético como es en el sentido del habitante y de su habitar sería el único que podría perder eso es decir no podemos perder una facultad que no tenemos y por eso dice un pedazo de madera no podría ser ciego porque jamás tuvo la facultad de ver y en este caso él ve en esa en esa ausencia en esa mutilación de la poética de los habitantes en ese olvido del habitar como lo llama Heidegger digamos como una prueba digamos por el absurdo o de vía negativa de que el habitante en realidad debería tener una posición distinta y debería recuperar recuperar eso olvidado que es el habitar y lo ve Jean Robert en ese contexto en el cual en efecto ya se empieza a producir vivienda masiva y a lo mejor la vivienda masiva produce algunas cualidades positivas pero estas posibilidades que da la vivienda entendida de manera simplista como un objeto Heidegger de lo que se preocupa más que de la vivienda como objeto es del fenómeno mucho más complejo que es el del habitar y lo que está denunciando digamos a lo mejor esa palabra no la usaría Heidegger pero viéndolo desde fuera lo que está señalando digamos es ese olvido del habitar o esa esa pérdida ¿no? del sentido poético de los habitantes y entonces lo que hace Jan Roberta es mostrarnos que esa pérdida digamos vista desde el punto de vista de los planificadores de los estados que son los responsables en gran medida de eso de constreñir la posibilidad de la vivienda autogestiva si la vemos desde otro punto de vista si la vemos desde el lado de los pobladores de estos poblados jóvenes de estos barrios esas colonias de estas aldeas de estos poblamientos ahí no ha desaparecido esta libertad de habitar digamos se sostiene como dice él a veces incluso dice es como esta libertad de habitar y sus enemigos un poco parafraseando aquel famoso texto de la ciudad abierta de sus enemigos aquí sería este habitar autogestivo y sus enemigos entonces esta introducción que pudiera parecer extraña para alguien que esperaría desde el principio estadísticas cifras y datos sobre vivienda como si fuese un texto digamos del del INVI o de alguna de estas instituciones que normalmente cuando comienzan a hacer un texto sobre vivienda lo que comienzan es a darnos un poco porcentajes de los créditos que han dado etcétera a diferencia de eso Jan Robert nos quiere llevar a una reflexión sobre la esencia del habitar para poder entender una propuesta que normalmente no ha sido muy bien vista por los estados excepto algunos pocos casos o algunos periodos históricos y muchas veces ni siquiera por los arquitectos mismos entonces seguimos con este texto de la crisis de la vivienda muy bien muchas gracias Javier por el comentario no sé si me puedas ayudar Servando para la siguiente sección si inicio aquí ¿verdad? la crisis de la vivienda si puedes acercarte más porque se escucha muy bajo Servando muy bien la crisis de la vivienda ayer y hoy un siglo antes de que Heidegger hiciera esta pregunta Engels contemporáneo de la industrialización de Inglaterra y de Alemania su país describió en la cuestión de la vivienda la degradación de las condiciones de vida de los pobres anuncia lo que Heidegger vio no una pobreza simple sino el tipo de miseria que acompaña la muerte de la poiesis de la gente es quizás la industrialización de la construcción de la vivienda en moda después de la segunda guerra mundial equivalente a una industrialización o a una simple modernización de la pobreza justificada por la carestía desatada por seis años de destrucción fue esa industrialización la que abrió la puerta a la escasez vertiginosa en la que cada nueva tanda de servicios institucionalizados solamente viene para compensar los abusos de la capacidad de actuar de la gente cansada por la tanda anterior permita que les presente un autor que discute estas cuestiones desde una perspectiva más amplia hasta ahí sí sí gracias bueno aquí lo que ya puedes comenzar justamente esta otra parte que ya es un poco más conocida la cuestión del abordaje desde la política desde los enfoques de los científicos sociales y con un clásico que es la cuestión de la vivienda de Engels porque precisamente va a presentar un contraste entre más allá de ciertas afinidades que también muestra entre la postura de Engels y sus seguidores digamos lo que llamaría después Jean Robert la política engelsiana o la herencia engelsiana en la cuestión de la vivienda y la postura de Heidegger me parece sobre todo esta frase en que dice el tipo de miseria que acompaña la muerte de la poiesis de la gente recuerda me recuerda un texto que alguna vez le leí una de las columnas en proceso de Javier Sicilia que comentaba una experiencia personal él al terminar un cierto grado de estudios y se quiso acercarse a alguna de la gente pobre con la que él pudiera colaborar y se acercó a la gente que estaba en ese tiempo construyendo vivienda y colonias y poblados en las faldas del cerro de la Jusco y dice que después de aproximadamente un año de estar yendo con ellos y colaborar con ellos hizo como una especie de balance y dijo ¿qué les he aportado yo? ¿y qué me han aportado ellos? y de manera autocrítica dice en realidad yo casi no les he aportado nada o sea quizá mi presencia un acompañamiento y a lo mejor me han aportado ellos mucho más pero también hace una observación que me parece que tiene que ver justamente con esta frase de la muerte de la poésis de la gente dice las primeras generaciones que emigran del campo a la ciudad son todavía gente con una cultura campesina gente que sabe hacer muchas cosas sabe construir viviendas como sean pero lo sabe hacer sabe cultivar la tierra sabe recolectar cosas en el campo sabe muchos oficios que tienen que ver a veces con hacerse su propio calzado su sombrero su vestimenta dice pero el problema vendrá después unas generaciones después sus hijos o sus nietos ya habituados a vivir en la urbe y ya digamos que pierden estos conocimientos estos saberes y que después únicamente tienen como posibilidad de acceder a esos bienes su compra en el mercado y por lo tanto el trabajo asalariado como única opción entonces justamente me parece que esta esta idea de la muerte de la poésis de la gente es brutal pero es cierto es decir y es parte de lo que Heidegger detecta y después algunos otros autores incluso algunos arquitectos van a hablar de ello como Christopher Alexander normalmente los habitantes teníamos digamos siempre la posibilidad de conocer lo que llama Christopher Alexander nuestros patrones de habitar los patrones le llama el de evento que tienen que ver con nuestro comportamiento social donde tenemos espacios colectivos donde tenemos espacios privados donde hacemos una fiesta comunitaria en donde nos reunimos para los procesos educativos en donde hacemos mercado etcétera y con algunos eventos naturales como la lluvia o el sol etcétera y la mayoría de la gente diría Christopher Alexander tenía la posibilidad de conocer patrones de evento es decir patrones de alguna manera arquitectónicos o de producción de vivienda de edificios de ciudad que correspondían a esos patrones de habitar pero con el tiempo dice Alexander hay una ruptura de ese lenguaje de patrones y justamente es un poco la que corresponde a ese olvido del habitar del que habla Heidegger y que aquí llama de manera todavía más dramática Jean Robert la muerte de la poésis de la gente es decir el ser humano deja de ser habitante deja de ser capaz de producir su hábitat y se va volviendo dependiente de los créditos de la posibilidad de conseguir una vivienda a través de un programa del estado o de un programa privado y por lo tanto cada vez se van cerrando más las posibilidades de las personas de producirse una vivienda y mucho menos las de construir una vivienda y mucho menos las posibilidades de tener un crédito para una vivienda y el problema de la vivienda entonces se vuelve mucho más grave pero lo que está detrás es este esto que llama aquí la muerte de la poésis de la gente ¿sí podemos continuar? bien sigo gracias Javier continúa observando Paul Mantoux describió la modernización de la pobreza como culminación del movimiento de los cercados que por el año mil quinientos y ganando fuerza en el siglo XVIII había clausurado es decir cercado y privatizado pastizales campos abiertos orillas riberas y bosques lugares donde la sociedad antes permitía que los pobres encontraran su subsistencia según una vieja ley concepidinaria ellos podían construir allí hasta su casa si eran capaces de hacerlo en una sola noche este tipo de lugares abiertos a la poiesis y por lo tanto a la subsistencia popular como claros de bosque orillas pastizales riberas se llamaban los commons si pudiéramos leer el pie de página que está a un lado que te explica los commons gracias los commons son áreas comunales representan el dominio común lo que significa que no son privados ni públicos en el sentido moderno y permiten la subsistencia sin producir ni consumir bienes económicos los commons son espacios sociales que pueden ser lugares pero también costumbres costumbres tradicionales y hasta reglas nuevas que facilitan la acción productiva autónoma o poiesis el equivalente italiano de la palabra inglesa es en alemán se dice en alemán en español existe la palabra ejido derivada del latín exitus lo que está más allá de la puerta citra exitum se refiere a los campos abiertos accesibles a todos en las inmediaciones de un pueblo o una ciudad en la octava parte del capital hasta ahí gracias creo que aquí esta es una de las partes como más conmovedoras esta esta defensa que después va a retomar el párrafo más adelante de los cómones digamos un poco lo que en México llamaríamos los bienes comunes o las tierras comunes recuerdo incluso que hay por ahí en algunas plataformas un documental de una documentalista francesa que se llama algo así como los espigadores que comienza justamente con la alusión a este cuadro de mujeres que están recogiendo espigas en un campo que ya ha sido antes en un campo de trigo que ya antes han cosechado pero al cosechar se cuidaban de no llevarse todo de que algunas espigas muchas de ellas que cayeran se pudieran quedar y esta documentalista muestra cómo no solamente digamos en los campos de trigo sino en muchos otros lugares pasaba esto que aquí describe Jean Robert que había estos campos abiertos digamos que permitían a una viuda o alguna gente pobre recoger cosas para comer recoger leña me asombró este caso incluso si era capaz alguien de construir su vivienda en una sola noche de poder hacer allí de poder hacer su vivienda porque en realidad no estaría robándola a nadie no estaría quitándole nada a nadie porque muy bien aclara esto no va a ser no es ni un lugar ni privado ni público en este sentido ya contemporáneo que tenemos con la definición del estado respecto a propiedad privada propiedad pública y uno de los problemas digamos que ha carreado el mundo moderno el capitalismo la industrialización el estado moderno es justamente la desaparición de esta otra forma que son los commons la reducción de las cosas propiedad privada o propiedad pública o alguna forma de propiedad que siempre significa también la exclusión de otros entonces la defensa que aquí hace Jean Robert es interesante e incluye una crítica a un cierto enfoque de Marx como de la foto sí adelante continúa cerrando sí en la octava parte del capital Marx da su interpretación de esta misma embestida histórica emprendida por el movimiento de los cercados contra los lugares tradicionales de la poiesis popular según su análisis el ciclo de la acumulación primitiva basada en el cercado violento se cumplió en el siglo 19 él consideró la destrucción de los commons como un proceso irreversible y por eso la reivindicación de nichos comunitarios y de la poiesis heredados le parecía una vana distracción de la tarea histórica del proletariado la revolución en 1997 ya no podemos creer en la cruel magia de la pauperización que acelera a procesos revolucionarios dentro de una realidad nada menos cruel el arreciado remolino de la escasez institucionalizada moderniza la pobreza arrebatando vuelta tras vuelta algo de los pobres careo a Mantoux con Marx porque creo que es sabio celebrar modestamente y cuidar lo que sobra de los dominios comunitarios y de su poiesis si la política va a sobrevivir como palabra su significado debería contener el diseño de la protección de esos dominios nuestros últimos commons ante la marejada de economías planetarias el presente estudio trata de esbozar este tipo de políticas que han sido formuladas en las propuestas de quienes observan la acción popular hasta aquí bueno si vemos incluso hasta este momento muestra como como el objetivo digamos lo que académicamente se pediría cuál es el objetivo de este estudio justamente aquí es donde nos recalca que uno de los objetivos de fondo de este estudio es justamente mostrar que este tipo de políticas de defensa de los commons son importantes y que se han dado desde la OITAR autogestivo pero esta parte es interesante porque es una una polémica con su lectura de acumulación originaria de capital que viene ese nombre viene ya desde Adam Smith que Marx hace un análisis de él en el capital y que muestra aquí dice Jean Robert pues como un desdén hacia el hecho de que pues si ya los commons han sido expropiados por el capital ese proceso resulta irreversible a lo mejor esto esto lo podríamos matizar un poco con este famoso texto de la la carta de Marx a Vera Sassolich ¿no? esta populista rusa en la cual Marx le dice que no es necesario que los rusos destruyan la comuna la comuna campesina rusa para poder construir el socialismo en Rusia ¿no? lo que va a hacer aquí después Jean Robert es una crítica más que a Marx mismo sobre todo a Engels y al marxismo posterior que es digamos desdeña las posibilidades de un habitar autogestivo ahora que lo pospone todo a futuro es un poco lo que Carl Cosic llamaría el nihilismo de futuro es decir como en el futuro vamos a estar ya redimidos no nos detengamos a reconstruir nuestro hábitat ahora que hagamos la revolución entonces se podrá hacer algo ¿no? hace poco escuchaba un compañero arquitecto recordar por ejemplo Hannes Meyer decía después de la revolución rusa hubo un momento de arquitectura popular floreciente muy fuerte con Hannes Meyer en la propia URSS que se acabó con el estalinismo ¿no? entre las muchas cosas que barrió el estalinismo fue acabar con ese experimento que Hannes Meyer y otros arquitectos estaban haciendo de hacer una forma de arquitectura participativa pero entonces digamos aquí se inaugura en esta cierta lectura del marxismo una una política de desdén que después yo he escuchado también a uno de los maestros de la ADES Gustavo Romero que que les constantemente les dividió a ellos del del sector marxista más ortodoxo en por ejemplo en el autogobierno y en general en la lucha por la vivienda después se veía la lucha por la vivienda ahora ¿no? por el mejor ahora como una política reformista ¿no? como una política que no va a conducir sino a que alguien sea propietario y que después como propietario privado quiera este más bien que el sistema permanezca y no transformar el sistema y digamos que ahí yo a la larga vería como una especie de empate ¿no? por una parte es cierto que digamos la gente que hizo la política de vivienda como un mero pretexto para organizar a las bases y tratar de construir con ellas un movimiento revolucionario se encontraba constantemente que en el momento en que las personas tenían una vivienda y tenían ya la llave para cerrar su vivienda dejaban de participar por ejemplo ¿no? incluso alguna vez le escuché a unos compañeros universitarios colombianos decir que en Colombia los narcotraficantes en una época en que en México todavía el narcotráfico era un fenómeno marginal decía en Colombia cuando se organizan grandes masas colombianas para con los partidos comunistas los narcotraficantes construyen muchos departamentos y se los regalan y desmoviliza la gente ¿no? no es tampoco un factor que movilice y que organice la conciencia de la gente no se oye sí les decía que este ejemplo que ponían alguna vez un compañero colombiano de que en Colombia para desmovilizar a estos grupos que se organizaban alrededor de la vivienda lo que hacía a veces el narco era construir viviendas y regalarlas ¿no? y de esa manera pues hacerse un clientelismo pero sobre todo desmovilizar población pero aquí lo que nos está mostrando Jean Robert es que hay otro camino que no necesariamente para despreciar la mejora del hábitat sino que por el contrario puede abrazar la defensa de ese hábitat hoy y para eso hace una una crítica de esta lectura que después vamos a ver más centrada en Engels incluso mucho más que en Marx y que en efecto históricamente tuvo sus seguidores en las corrientes marxistas aquí en México que incluso el propio Jean Robert nos va a poner los ejemplos gracias Javier continúa servando para terminar este tú si adelantos por favor la especificidad de la pobreza industrial Engels el primer marxista ya que Marx decía que no lo era supo describir la modernización de la miseria habitacional la crisis habitacional que está recibiendo tanta atención ahora en la prensa no es resultado del simple hecho de que la clase obrera urbana habita pobremente y en condiciones de hacinamiento e insalubridad estas palabras podrían ser escritas hoy después de la segunda conferencia del hábitat o hace 50 años cuando Heidegger dio su interpretación de la dimensión poética ausente de los programas de reconstrucción de la posguerra fueron escritas en 1872 por Engels en la cuestión de la vivienda que dice así la crisis de la vivienda a la cual la prensa dedica hoy tanta atención no reside en el hecho universal de que la clase laboriosa de las ciudades es mal alojada y vive en viviendas sobrepobladas y malsanas aquella crisis de la vivienda no es una particularidad del momento presente ni siquiera es uno de esos males propios del proletariado moderno que lo distinguiría supuestamente de todas las clases oprimidas que lo precedieron muy y muy al contrario todas las clases oprimidas cambiamos por favor oprimidas urbanas urbanas de todos los tiempos sufrieron condiciones más o menos comparables para poner fin a aquella crisis de la vivienda sólo habría un modo eliminar pura y simplemente la explotación y la opresión lo que se entiende hoy por la crisis de la vivienda es la agravación particular de las malas condiciones de habitación de los trabajadores debido al rápido flujo de la población hacia las grandes ciudades esta agravación de las condiciones de vivienda se manifiesta en un enorme aumento de las rentas un amontonamiento reciente de arrendatarios en cada casa y para muchos la imposibilidad de encontrar cualquier alojamiento por muy precario que sea estos tres rasgos específicamente industriales podríamos decir también específicamente modernos Engels sin lugar a dudas hubiera dicho específicamente capitalistas que caracterizaron la condición de los habitantes más pobres de las ciudades industriales en aquel entonces siguen vigentes 120 años después de que Engels escribiera estas líneas más que nunca hasta aquí un momento gracias sí veamos cómo lo que hace lo que hace Jean Robert y lo vamos a ver después con otro autor que reivindica mucho que es el propio John Turner es hacer como mostrar tanto los lados muy positivos del autor las cosas que son recuperables que sin duda siguen vigentes y que no debemos olvidar de ellos e irlos contraponiendo también con las críticas de hecho gran parte del sentido de esta introducción es una crítica más que incluso a propio Marx que también hay una crítica a Engels sin embargo esta crítica está hecha también sobre la base de reconocer la valiosa aportación del trabajo de Engels eso me parece muy interesante y después lo va a hacer al revés con John Turner John Turner dice voy a hacer un gran elogio de él pero voy a hacer con una crítica que me parece que específicamente tengo que hacer porque lo que hace es mostrarnos cómo digamos el estudio de Engels sigue siendo vigente y dice parece que lo hubiésemos escrito hoy o podría haber sido escrito de manera contemporánea al momento en el que Heidegger hablaba de la poética del hábitat la descripción del fenómeno de la pauperización de la vivienda sobre todo en el ámbito urbano es muy importante y hay que retomarla y además las citas son en extenso es decir no se contenta con parafrasearlo con unas cuantas líneas decir ah Engels dijo tal cosa sino hace una cita extensa de él digamos y eso no quita el momento en el que va a decir pero también Engels tiene un punto ciego respecto al problema del hábitat que es precisamente por el cual va retomando comienza retomando a Hölderlin y a Heidegger la introducción de Jean Robert adelante podría contestar continuar Miguel Valencia por favor si faltó terminar un párrafo adelante bueno entonces estábamos leyendo estos tres rasgos específicamente industriales que caracteriza Engels y que están terminando en este párrafo que leo donde Engels escribió esas líneas y dice así más que nunca podríamos describir el movimiento general del urbanismo moderno o industrial como un proceso en el cual la extensión de las grandes ciudades modernas confiere al terreno en ciertos barrios sobre todo los situados en el centro un valor artificial que crece a veces fuera de toda proporción las construcciones que se encuentran ahí en vez de realzar este valor más bien lo reducen porque ya no corresponden a las nuevas condiciones pues se derrumban y se sustin se sustituyen por otras esto ocurre sobre todo con las viviendas para obreros situadas en el centro se demuelen y en su lugar se construyen tiendas y almacenes así como edificios públicos ¿sigo? pues si ¿podrá continuar Miguel? por favor este proceso es el del urbanismo capitalista cuando se encontraba de humor negro Engels lo resumía por la palabra Hausmann aludiendo al prefecto de París que inauguró el proceso en grande abriendo los boulevards parisienes estas transformaciones urbanas reducen continuamente el valor habitable que es un valor de uso tanto de los terrenos centrales como de zonas periféricas vueltas accesibles por el desarrollo de los transportes el valor habitable es así cambiar de página cambiar de página cambiar de página Héctor yo creo que está ocupado ya por fin sustituido por las abstracciones del valor de cambio o sus equivalentes el valor de prestigio el rumbo etc el resultado es un despoblamiento progresivo de los centros y otras zonas hechas centrales por acceso vehicular y la deportación hacia las periferias de sus habitantes originales la magistral demostración de este movimiento por angels sigue teniendo validez y casi no ha sido superada por autores modernos Harvey 1973 Gaffney 1963 Attic Castles Petal 1968 Topalov 1974 Chaputot 1974 Pradilla 1994 Hasta aquí por favor veamos lo que lo que está haciendo aquí Jean Robert es una descripción a partir de Engels de la cita de Engels de lo que llamamos ahora los los procesos de gentrificación con esta con este anglicismo con estos procesos de desplazamiento de población urbana y de modificación de digamos lo que llaman uso de suelo en el aspecto urbano y está esta parte que les decía yo es decir por una parte va a ser una crítica fuerte de la perspectiva de Engels que tiene un punto de vista digamos ciego al habitar poético pero por otra parte reconoce que la descripción engelsiana de lo que ahora llamamos gentrificación es muy precisa y que dice incluso casi no ha sido superada por autores posteriores aquí digamos alguna otra persona hubiera retomado cualquiera de estos autores o a Henry Lefebvre u otro un autor más reciente para tener una descripción más cercana digamos al lector contemporáneo de un proceso como este de desplazamiento de población urbana pero lo que hace Jean Robert es digamos dirigirse a un clásico ¿no? y porque es está siendo también una genealogía del tema está está mostrando en la historia de las ideas cómo nace al mismo tiempo una genial descripción de este proceso de gentrificación urbana y de la penuria de la vivienda obrera pero que al mismo tiempo nace con el problema de tener una ceguera respecto al habitar poético de las personas y de postergarlo en aras de la revolución y decir no importa por ahora mejorar la vivienda o hacer que los obreros puedan tener un pequeño traspatio en el que siembren algunas cosas esa es una distracción de la tarea revolucionaria y va a mostrar en un autor como Engels que tiene ambas cualidades ¿no? cualidades muy buenas como científico social que está mostrando una realidad de manera que casi no se ha podido superar después digamos pero por otra parte también va a sostener Jean Robert su crítica a este punto que él considera que hay que superar de la política engelsiana y para lo cual comenzó retomando a Heidegger como lo va lo va a recalcar él mismo más adelante continuemos pero aquí terminan las convergencias entre la visión de Engels y el análisis de los historiadores contemporáneos que siguen más bien a Mantoux que a la octava parte de Capital ver por ejemplo Polanyi 1957 Thompson 1966 al describir la industrialización de la pobreza en gestación desde los finales del siglo XVIII fiel a la escatología laica de Marx el conocimiento de las leyes de la historia Engels rechaza toda propuesta de fortalecimiento de la subsistencia y poiesis doméstica sea bajo la forma de abaratamiento del alquileres o de introducción de cultivos de hortaliza caseros con el pretexto de que serían distractores de la tarea histórica del proletariado es decir de la revolución la posesión de una casa y un jardín tenía pues mucho menos valor que la plena libertad de movimiento entre 1976 y 1972 y es la gran industria moderna que transforma al trabajador atado al suelo en un proletario que ya no posee nada y es libre de todas las cadenas tradicionales libre como el aire es esta revolución económica precisamente la que preparó las condiciones sine qua non de la abolición de la explotación de la clase obrera bajo su última forma la producción capitalista Enses 1976 cuando en los años 50 los intelectuales marxistas nos hablaban en México de la alianza objetiva de la clase obrera y del capitalismo y mientras el órgano oficial del partido comunista cabeceaba viva el pacto obrero empresarial Esteban 1994 hasta aquí por favor vemos que la crítica es la ironía es incluso con humor es decir está mostrando ya desde Engels este desprecio por la reforma o la mejora de la vivienda y del habitar de los obreros en lo inmediato pero después lo que hace es mostrarnos como sus seguidores han continuado con ese desprecio por la mejora de la clase obrera en lo inmediato en aras de una supuesta teleología de la historia no a lo mejor esto de la teleología de la historia les decía a lo mejor en el caso de Marx se podría leer de otro modo en esta famosa carta Verasasulich le dice Marx que él no ha hecho una filosofía de la historia y que el proceso que él describió de esclavismo feudalismo después capitalismo y luego socialismo es un proceso que él observa en Europa en digamos Inglaterra Francia en Europa occidental pero que él no tendría Rusia por qué pasar por esas etapas no tendría por qué necesariamente proletarizar a los campesinos rusos para luego pasar al socialismo sino que podría seguir un camino distinto sin embargo esos mismos textos por ejemplo el estalinismo los ocultó completamente y para el marxismo estuvieron ocultos mucho tiempo y lo que nos muestra aquí en esta cita apoyándose también en Gustavo Esteva es como en México ha habido esta tradición no sé desde Lombardo Toledano quizá desde antes hasta la actualidad de hacer una alianza con la burguesía nacionalista para ponerse al imperialismo etcétera y este tipo de dialéctica rara en la cual la clase obrera subordina su trabajo y su lucha a la burguesía porque parece que eso sigue las leyes de la dialéctica aquí es un poco como jugando lo va a decir me parece más adelante jugando al más listo dialécticamente como si se tratase la historia de un juego de ajedrez y pone estos encabezados del partido comunista de viva el pacto obrero empresarial que podrían recordar muy bien ahora el pacto de la izquierda supuestamente con la oligarquía nacional para los megaproyectos y para la militarización es decir eso no es nuevo la izquierda mexicana y aquí nos ha mostrado digamos Jean Robert desde este texto que ya la política de la vivienda tenía una tradición larga desde Engels mismo por eso la importancia de retomar a Engels porque a lo mejor ese proceso les decía lo podría haber hecho con un autor más reciente pero está mostrando un poco como desde el origen hay ya esa tendencia digamos a jugar a una especie de revolución que al final nos va a redimir de todo lo demás e ir despreciando las mejoras inmediatas que pudiera ir teniendo el habitar de la gente pobre en las ciudades ahora en tanto que la revolución pudiera o no suceder en el futuro por lo pronto ahora ir avanzando en recuperar la capacidad poética del habitar de las personas si podemos continuar gracias no hacía otra cosa que repetir el esquema Engelsiano en forma casi pura la burguesía capitalista arranca primero la tierra a los campesinos acto seguido los transforma en proletarios acto tercero y final libres como el aire los excampesinos convertidos ahora en proletarios clase universal cuyos intereses son los de la humanidad misma hacen a la sociedad entera el favor de lanzarse a la revolución que nos librará del capitalismo según este esquema apoyar la industrialización a ultranza y la planificación centralizadora como lo hicieron los marxistas mexicanos y latinoamericanos durante las primeras décadas del desarrollo era entrar jugando dialécticamente al más listo a la alianza objetiva con la burguesía por el contrario pedir que su vivienda sea patrimonio y ámbito de poiesis de quien la habita es decía ya y repitieron nuestros englencistas hacer el juego a la utopía pequeño burguesa gracias hasta aquí les decía hace poco bueno varias veces he escuchado por ejemplo al maestro Gustavo Romero que estas polémicas existían les decía en el autogobierno o cuando las ONG hábitat se planteaban esta cuestión de la producción social del hábitat asistida es decir que la producción popular de hábitat y vivienda sea acompañada por técnicos sean arquitectos abogados trabajadores sociales y gente que desde las ONG les ayudara desde por ejemplo a formas de conseguir financiamiento para apoyar a su economía en la adquisición de predios o en la autoconstrucción más bien la autoproducción de su vivienda y que en todo caso estos sectores radicalizados de la izquierda decían lo que están haciendo es esto esta utopía pequeño burguesa o este reformismo como se solía se solía decir en México y lo otro es esta parte del que esta escatología incluso a veces era tan contraproducente que permitía favorecer el avance de los procesos capitalistas de explotación ahora durante la pandemia murió un compañero comunista veracruzano que al final de sus vidas estaba ya convertido al ecologismo sobre todo a partir de la penetración de este tipo de explotación que es las presas y la explotación hidroeléctrica de los ríos y era un defensor de los ríos y un defensor del medio ambiente pero alguna vez me dijo yo creía a pie juntillas eso que el marxismo digamos ya como catecismo nos enseñaba incluso cuando se comenzó la polémica sobre Laguna Verde y las protestas yo pensaba si Laguna Verde se pone si avanza el capitalismo a ese nivel de la tecnología nuclear eso va a hacer que avancen las condiciones de proletarización y por lo tanto se radicalice el proletarismo es decir no es una caricatura en la realidad algunos marxistas pensaban así afortunadamente algunos como este compañero antes de morir y ya en los últimos años de su vida se dieron cuenta de este error y comenzaron a defender el medio ambiente y comenzaron a criticar sin abandonar el marxismo comenzaron a criticar las posiciones que ellos se daban cuenta que eran erróneas pero en el caso del tema de la vivienda ocurre mucho eso ¿no? es polémico como sea pero así así en efecto hubo estos grupos que se oponían a que hubiese ONGs o colectivos o organizaciones que ayudaran a los pobladores a mejorar su hábitat y que tenían respecto a eso muchos prejuicios entonces seguramente todos ellos cuando leyeron este texto de Jean Robert sintieron allí expresada pues esta polémica que siempre tuvieron seguramente recibieron con mucho gusto este texto de Jean Robert porque ponían en negro sobre blanco un poco la síntesis de estas disputas históricas que tuvieron y un poco la defensa de eso que parecía en ese momento no ser de izquierda por decirlo así ortodoxamente que era ayudar a la gente a que la producción social del hábitat fuese mejor con el apoyo técnico de arquitectos y de otros profesionales ¿no? Sí podemos continuar gracias Bueno decía ya Enchil y repitieron nuestros encelsistas hacer el juego de la utopía pequeña burguesa que quiere convertir a cada trabajador en propietario de una pequeña casa para encadenarlo así a su capitalista por ataduras semifeudales en realidad se trata de un proyecto de transformación de todos los pequeños trabajadores rurales en trabajadores industriales a domicilio es la negación de la desaparición del antiguo aislamiento y por lo tanto de fin de la nulidad política de los pequeños campesinos redimidos de ella al ser aventados al remolino social aceptar este proyecto sería como negar la propagación de la revolución industrial al campo y así la transformación de la clase más estable y conservadora en un vivero de revolucionarios finalmente y como conclusión sería como negar que la expropiación de los campesinos industriales SIC por la máquina es lo que nos empuja con fuerza hacia la insurrección en 1976 en México este fundamentalismo esquemático fue sacudido por los campesinistas que desde las mismas filas de la izquierda cambió cambió de página desde las mismas filas de la izquierda ¿dónde está? Mostraron que los campesinos no son carne de cañón industrial futuros proletarios sino miembros de culturas cuya expresión social y política es la república del pueblo en la pequeña ciudad el barrio la aldea Continúa Desgraciadamente la mayor parte de los que aún consideran la cuestión de la vivienda como una referencia fundamental en cuestiones de vivienda lo han leído a la manera de los marxistas dogmáticos que han impugnado a los defensores del hábitat popular autogestionado cada vez que estos dan señales de considerar la vivienda como un instrumento de control y decisión sobre el ambiente por sus moradores para recordar que el viejo Engels la consideraba como una desviación Cabe insistir en que la defensa del hábitat popular y de su poiesis en el sentido fuerte de capacidad de acción no coincide con la defensa de la pequeña propiedad privada sino busca en todas las formas de tenencia de la tierra incluyendo el alquiler condiciones que favorecen el poder de decisión de los moradores sobre su entorno vital es con toda intención que inicié este estudio de la cuestión de la vivienda de 1957 a 1997 con referencias a Hölderlin y a Heidegger el hombre habita como poeta habitar es una poiesis es decir una actividad productiva en el sentido profundo de la palabra son frases que apuntan hacia la mancha ciega de la cuestión de la vivienda en la tradicional heredada de ellos el diagnóstico se está cortando no sé si te estás acercando mucho al micrófono ok a ver me alejo les decía que precisamente aquí sintetiza ya claramente Jan Robert ¿por qué la intención de hacer este contraste entre Heidegger y Engels y reconocer de Engels su acertado diagnóstico de la cuestión de la vivienda en el sentido de la descripción de ese empobrecimiento de la gente esa descripción de cómo las condiciones insalubres el hacinamiento en el que viven en las ciudades es realmente penoso pero por otra parte decir frente a eso lo que hizo falta en esta mirada de Engels el punto que digamos escotomizó Engels fue ese que nos ayudan a recuperar Hölderlin y Heidegger que es la capacidad de la gente de producir la capacidad de la gente incluso la más explotada la más pobre me recuerda este otro texto que hizo Jan Robert con un compañero de la India que siempre se me olvida que es la potencia de los pobres digamos esta capacidad de la gente de no ser pobres sino también ser gente que es capaz de ayudarse a sí misma en hacer el equipo la necesidad de defender lo que queda ok otra vez se está cortando Javier a ver si ya me escuchan si hablando para saber ok ok bueno les decía como en el texto de la potencia de los pobres recuperar el sentido de esta capacidad de la gente de producir no solamente vivienda sino algo que incluso otros autores se han negado a reconocer y como lo llama aquí Jan Robert urbanismo popular entonces nos pone como dos polos de un debate uno que a pesar de ser un polo de izquierda un polo que se propone la mejoría de la situación de los de los obreros y de la gente pobre sobre todo en contexto urbano está postergando esa mejoría después de la revolución y otro polo que va a leer mejor su realidad sobre todo desde américa latina como lo vamos a ver más adelante y que va a recuperar la posibilidad de la gente de hacer no solamente vivienda sino de construir poblamientos aldeas barrios de producir incluso ciudad como como le llama aquí Jan Robert urbanismo popular entonces aquí cobra sentido ya esta introducción ya nos pone en el camino de lo que después va a ser todo el texto que es una historia de estas ideas digamos de la vivienda autogestiva y también de quienes se le han opuesto como lo va a decir más adelante si gustan podemos continuar ¿quién sigue? ¿sigo yo? Álgara podría continuar si no Miguel ¿continúo? pues yo creo que sí Margar no me escucho bueno el habitar autogestionado clave de la cuestión de la vivienda el concepto central de una política de la vivienda post-inglesiana no debe ser propiedad sino más bien toma de decisión al negar la esencial poiesis el acto de habitar la tradición heredada de Engels ha pretendido ser ciega a la relación dialéctica entre la vital y la economía sin ser necesariamente subordinado a mecanismos capitalistas el habitar autogestionado los frena eficientemente porque conserva las viviendas y con ella valores de uso en los centros en ocasiones hasta mantiene un mercado local de los terrenos a precios muy inferiores a los mercados especulativos lejos de ser una hasta aquí solamente lo que pasa es que el comienzo de este párrafo me parece que es esencial porque es una de las tesis que va a recorrer todo el libro dice el concepto central de una política de la vivienda posengelsiana no debe ser propiedad sino más bien toma de decisión es decir incluso digamos en el imaginario popular cuando alguien no tiene vivienda la primera idea es la propiedad tener una propiedad privada de un terreno de una vivienda en fin pero lo que va a hacer Jean Robert reivindicar además digamos con base en la experiencia histórica que lo más importante es la toma de las decisiones incluso a veces la vivienda puede ser rentada o puede haber formas de propiedad diferentes pero la toma de las decisiones tiene que ser lo más democrática posible y esa es una de las tesis del libro más valiosas es una de las que da sentido digamos la libertad de habitar se refleja claramente de manera práctica en que los habitantes participen en la toma de decisiones es una de las cosas que indicamos mucho en la ESP justamente nuestro Gustavo Romero con los autores arquitectos que hablaban del diseño participativo y después con la idea de la producción social del hábitat y otros conceptos ahora hablamos de arquitectura participativa es decir el hecho de que la toma de decisiones sea democrática y las formas de propiedad entonces poder defender esa democracia en la toma de las decisiones incluso uno de los de los pequeños capítulos del libro va a tener una frase muy larga y como quien toma las decisiones se está cortando otra vez perdón ok a ver así me alejo un poco si les decía que incluso uno de los de los subtítulos o de los de los títulos de los subcapítulos mejor dicho el libro va a ser más fácil así como quien quien se está cortando y es muy importante lo que está diciendo enoja a ver entonces de nuevo malejo dice el título del subcapítulo es quien decide el habitante incluso entre signos de exclamación el habitante pues él conoce mejor sus propias necesidades esta frase la podríamos poner una manta en una manta y ya de ese pela podríamos llevar a cualquier manifestación justamente es una de nuestras premisas y aquí lo que hace es exponer como las bases teóricas de la defensa de esta participación uno de los ejes de la línea de investigación en la que estamos es la participación y una de las de las mejores explicaciones que tenemos de esto justamente es este libro de Jean Robert ya desde quien puede continuar Marga por favor si perdonen el concepto central de una política de la vivienda post engelsiana no debe ser propiedad entre comillas sino más bien toma de decisión al negar la esencial poiesis del acto de habitar la tradición heredada de Engels ha pretendido ser ciega a la relación dialéctica entre el habitar y la economía sin ser necesariamente subordinado a mecanismos capitalistas el habitar autogestionado los frena eficientemente porque A conserva viviendas y con ellas valores de uso entre comillas en los centros B en ocasiones hasta mantiene un mercado local de los terrenos a precios muy inferiores a los mercados especulativos lejos de ser un aditamento prescindible la poiesis del acto habitar o si se prefiere la actividad autogestionada centrada en la vivienda y su negación por las corrientes dominantes tanto de la tradición liberal como de las marxistas son una clave imprescindible para entender el predicamento urbano moderno John Turner lo entendió mejor que nadie Turner arquitecto inglés pasó durante los 60 y los 70 en total 7 años en las barriadas de Perú basándose en esa experiencia trató de formular los principios del habitar autogestionado y del urbanismo popular por cierto que Turner no se expresa en los términos de Holdering o de Heidegger hombre práctico animado por el proyecto de plasmar sus ideas en el lenguaje de un nuevo sentido común se sonrojaría al hablar de poesía y más aún al pronunciar palabras griegas prefiere o prefería hace 30 años derivar sus metáforas de una teoría de los sistemas entre comillas para entonces aún dotada de un aura de marginalidad entre comillas en 1997 esta ingenuidad ya no es lícita es por eso que paradójicamente empezar el elogio de Turner con una crítica en lo personal prefiero citar a poetas y filósofos y no a los fundadores de una teoría de sistemas una ideología transformada hoy en un obstáculo para entender lo cotidiano retrospectivamente veo que el costo de calificar de poesía esencial al habitar autogestionado es menor que el de hablar como lo hacía Turner de feedback de autorreferencia o hasta de autopoyesis de sistemas y subsistemas todos términos técnicos prestados del análisis de sistemas esta crítica sin embargo pesa mucho menos que el agradecido reconocimiento de mi deuda con Turner él me hizo ver que la vivienda es primordialmente un instrumento o un vehículo hacia fines existenciales alcanzarlos lleva al florecimiento comunitario e individual hoy sería un autogol transmitir esta intuición con metáforas cibernéticas la jerga sistémica en boga en la década de los 60 de los 70 perdón perdón de los 60 naif en ese sentido contradice todo propósito de proveer a la gente con poder un sistema ya no es un instrumento porque uno no usa un sistema sino está integrado a él es hecho parte de él y a fines de cuenta es usado por él sí lo que quisiera destacar es que después de que nos han mostrado digamos en el propio este en el propio Engels e incluso en parte en Marx esta esta propensión digamos a sacrificar el presente en aras del futuro y es decir después de que venga la revolución vendrán todos los cambios y se mejorará la vivienda y el evitar no ahora no perdamos el tiempo aquí dice también los liberales es decir por ahí veía un comentario sobre el Tren Maya pues precisamente es eso eso compartido tanto por el socialismo de ese momento como por las políticas de los grupos liberales capitalistas es una misma noción de desarrollo yo creo que en eso gente como Jan Rubén o Juan Nietzsche tuvieron muy claras ideas es decir el concepto de desarrollo que estaba tanto detrás del lado occidental capitalista como de los países socialistas en la versión soviética o en la versión china había una noción de desarrollo que sacrificaba el presente a nadas del futuro y que sacrificaba muchas más cosas no solamente la mejoría de la condición de la clase trabajadora en el caso socialista se suponía que esa sería su finalidad y al final de cuentas no resultó ser así sino también en la relación con la naturaleza no importaba la destrucción de la naturaleza porque el desarrollo parecía y sigue hasta ahora pareciendo justificarlo todo es decir estas críticas que en su momento realizan Jan Robben o Iván Illich u otros autores nos siguen siendo ahora pues un digamos un background muy claro para lo que está pasando por ejemplo con los megaproyectos está esa misma promesa de desarrollo bueno Jan Robben lo dijo de manera explícita en algunos de los seminarios con los zapatistas es decir cada vez que hablaban de la noción de progreso antes o la de desarrollo después implicaba una serie de despojos de violaciones a derechos humanos me parece que llegó a decir una frase así como ya nos habían enseñado que capitalismo deberíamos conocerla como un modo de destrucción decía Jan Robben entonces y luego esta parte final que les decía nos va ahora a presentar los conceptos de John Turner pero comienza haciendo esa aclaración despojarlo de esta jerga de las teorías de sistemas y de una manera muy clara diciendo realmente un sistema no es una herramienta convivencial para decirlo en términos de Iván Illich sino que por el contrario es una herramienta que termina por no ser herramienta que termina por subordinarte y por volverte alguien que es instrumento del sistema entonces quitándose esa jerga lo que hace John Turner y aquí hace ese reconocimiento Jan Robben es una aportación muy valiosa y una aportación en la que además John Turner la había hecho siempre de manera oral había vivido varios años en Perú y después había platicado en conferencias en la academia y fue Iván Illich quien lo conminó a que la escribiera le dijo tienes que escribir esto no puedes dejar que se quede ahí enterrado en unos ladrillos peruanos tienes que porque después fue encontrando John Turner con asombro que no solamente en Perú se daba ese fenómeno de la autoproducción de vivienda y de poblamiento popular sino que era un fenómeno que se extendía a muchos otros países y que por lo tanto tenía que ser estudiado tenía que ser reivindicado entonces aquí Jan Robben además de esta crítica hace lo otro el reconocimiento de la valiosa aportación de John Turner que va a ser la que enseguida va a ir si gustan podemos continuar ¿podrías continuar Márgara? sí voy abajo ¿verdad? las tres dimensiones de la cuestión de la vivienda si lo pueden subir tantito sí por ahí las tres dimensiones de la cuestión de la vivienda contra Engels y por encima y contra el currículum oculto del análisis de sistemas Turner reivindica que el acto de habitar es esencialmente productivo como contribución a lo que Emilio Pradilla llama la necesidad de sacar la cuestión de la vivienda de los fundamentalismos Pradilla 1994 Turner se esforzó en encontrar un terreno común con los partidarios de Engels les propone la siguiente reflexión la cuestión de la vivienda puede ser discutida en un espacio tridimensional cada una de sus tres dimensiones puede ser vista como la continuidad o el espectro definido por dos polos los tres pares de polos atraviesan viejas oposiciones cuya permanencia hoy sólo puede embotar el debate son uno el equilibrio del poder autoritarismo y piramidal versus principio de asociación libre estos opuestos confrontan opiniones que difícilmente corresponden a antiguos debates en un lado están tanto los liberales como los socialistas partidarios de que lo mayor es siempre lo mejor y de que por el día de mañana vale sacrificar el día de hoy en el lado opuesto se encuentran los anarquistas conservadores que quieren vivir aquí y ahora en vez de tratar de convertirse en alguna otra cosa estos dos grupos antagónicos pierden de vista importantes perspectivas el primero ignora que la planeación carece de sentido cuando se basa en una idea popular y compartida de lo socialmente bueno el segundo olvida que la buena sociedad depende en parte de su antítesis la sociedad planeada por lo tanto el verdadero debate debe darse en torno a la pregunta ¿cuáles son los grados de planeación necesarios y tolerables en una buena sociedad? o en los términos de dos autores franceses Dupuy y Robert 1979 ¿cuál es el mínimo inevitable de heteronomía que es necesario para el ejercicio de la autonomía? filosóficamente esta pregunta nos remite a la diferencia entre nuestras relaciones con los otros y con el dominio de las cosas una mesa junta socialmente a los comensales pero los separa espacialmente la mayoría de las relaciones con las cosas son un ingrediente imprescindible de las relaciones interpersonales lo que Buber mostró mejor que nadie con su distinción entre la relación yo-tú y la relación yo-esto hasta aquí bien pues lo que muestra ahora con John Turner es digamos esta especie como de esquema en el cual se pueden ubicar estas polémicas que y estos desacuerdos que en realidad simplificaban la cuestión cuando obligaban a querer tomar posición por uno u otro polo ¿no? y este primero me parece que el equilibrio de poder me parece que incluso rebasa la cuestión del debate sobre sobre la vivienda y el urbanismo y que y que además es un es un debate que está en muchas otras cuestiones políticas incluso yo yo lo vería incluso por ejemplo en la parte del zapatismo civil en México nos hemos atorado mucho en esta cuestión de si como si hubiese una división tajante entre una heteronomía ¿no? o un ejercicio vertical necesariamente y el otro el de la autonomía como que si cada uno excluyese al otro y la pregunta con la que lo plantea ¿no? este dando este texto del propio Roberti de Dupuy ¿cuál es el mínimo inevitable de heteronomía que es necesario para el ejercicio de la autonomía? me parece que zanja mucho la cuestión es decir si queremos la autonomía por supuesto ¿no? no estamos renunciando a la autonomía sin embargo habrá siempre necesidad de un poco de orden y de planificación y habrá siempre necesidad de un grado de heteronía que esperamos siempre sea el mínimo posible pero sin el cual no podremos organizar esa autonomía no podremos estar juntos en esa autonomía y me parece que es más allá les digo incluso de la cuestión solamente de la vivienda obviamente en el tema de la vivienda y el urbanismo aquí digamos también las posiciones parecerían como irreconciliables y normalmente terminaban venciendo las que tenían parte del estado y del mercado que son las de la imposición de la total heteronomía y la imposición de leyes y programas y políticas que completamente quitaban o quitan todavía a los habitantes la posibilidad de producir de manera autogestiva su vivienda y su hábitat pero creo que muchos otros debates se podrían ubicar también por lo menos en esta coordenada y quizás si lo vemos bien también en las otras coordenadas que nos está planteando aquí John Turner y que nos interviza Jan Robert como para centrar digamos la discusión o el debate adelante por favor si este pues podría continuar Felipe pero nada más una pregunta nos quedan 30 minutos de discusión acabamos el texto o este o podemos este ¿cuántas páginas faltan Alicia? como 5 ¿no? faltan menos de 5 faltan menos entonces yo creo que si continuamos si nos puedes ayudar Felipe por favor la propiedad pública de los medios de producción versus la privada estos dos polos definen el estado del debate entre el capitalismo decimonónico y el socialismo incipiente Engels el socialista dogmático más marxista que Marx mismo se pone a la ideología pequeña burguesa de la propiedad privada de la vivienda y con ello también a toda productividad doméstica tradicional o moderna en realidad en la complejidad y variabilidad existencial de las situaciones reales la casa propia es frecuentemente un vehículo de realización personal y colectiva Coulomb 94 pero no siempre pero no siempre la propiedad privada solo es una modalidad de la tenencia de la tierra entre muchas otras más que predicar un opuesto o el otro conviene aumentar las opciones populares multiplicando las formas legalmente posibles y existencialmente accesibles de tenencia sin olvidar aquellos derechos de acceso que no se pueden definir estrictamente como públicos ni privados porque refieren a ámbitos de comunidad o commons permitiendo formas de subsistencia fuera del nexo económico Puchino 91 la escala de los medios de producción creo que en todos los contextos la planificación y administración central debe abocarse a las infraestructuras mayores y a la legislación pues bajar y a la legislación para frenar la concentración de riqueza y para garantizar el acceso equitativo de todos a los recursos locales Turner 78 el espacio tridimensional definido por estos tres pares de opuestos autoritario anárquico privado público grande pequeño proporciona una gran variedad de posiciones a individuos y a coaliciones la experiencia latinoamericana enseña que la gente tiende a ocupar prácticamente todas las posiciones imaginables en este esquema según las prioridades específicas de su respectivo grupo social económico o hasta de edad sería por ejemplo absurdo argumentar que para un provinciano recién llegado a la ciudad la mejor opción es alquilar un lugar en un albergo es congruente que un albañil y sus tres hijos adultos desempleados pero técnicamente capacitados estén empecinados en autoconstruir una casa para que la familia tenga un patrimonio por otro lado sería absurdo tratar de que nuestro albañil produzca fuerza cemento en su patio pretextando que la autonomía es lo mejor para él por una historia de las ideas sobre el hábitat autogestionado entre 1957 y 1997 con esta presentación sucinta de uno de los protagonistas más articulados del debate contemporáneo sobre la vivienda he querido poner el acento en las ideas y los principios en la tradición de la historia de las ideas este estudio pretende esbozar la génesis y el desarrollo de las ideas que enmarcan tanto la discusión como las prácticas de la vivienda entre 1957 y 1997 sirve de complemento a otro estudio realizado por colegas sobre las iniciativas populares las acciones comunitarias y las emergencias de la sociedad civil en suma de las acciones en las cuales se revelan en el mismo periodo tanto el hábitat autogestionado como el urbanismo popular que le corresponde caracterizando las aspiraciones y las luchas de las comunidades que pretenden poner en práctica sus principios y señalar sus adversarios bueno ahí termina la introducción y con ese párrafo articula con el resto del texto entonces no sé si va a ser ya una de discusión ahorita podríamos pasar con la doctora Silvia Marcos para que haga una introducción y luego pues ya empezamos la tertulia Alicia ¿me está respondiendo la voz? sí contigo por favor no pues yo creo que este yo creo que este texto así como lo ha analizado Javier que es arquitecto también y que ha tenido la preocupación política de justicia social también como Jan Robert han hecho un análisis muy interesante muy importante y que finalmente pues como como decía a mí lo que se me quedó muy grabado es esta pregunta que aparece casi al final cuál es el mínimo de heteronomía el mínimo inevitable de heteronomía que es necesario para el ejercicio de la autonomía y como lo decía Javier hace rato es es una pregunta que se hace en muchos ámbitos no sólo en el ámbito de la vivienda y por ejemplo en el ámbito del del zapatismo es clásico que dicen que están siempre alegando que no pero sí hay hay una comandancia general pero entonces como si es horizontal y yo creo que en esta pregunta está mucho de las de las diferentes posturas o de los diferentes posibilidades sociales y políticas para resolver en en las condiciones de vida hoy hoy en las condiciones de las luchas sociales hoy en día y entonces aquí está encapsulado también yo para mí verdad yo como no soy arquitecta la cuestión de la vivienda está también revisada desde ese punto de vista y yo creo que ya hace geniales interpretaciones este comenzando con Engels verdad que parecería que escribe del pasado y es tan contemporáneo como lo que está pasando hoy en día entonces es muy importante recuperar este texto de Jan y pues sacarle todo el provecho que se le ha sacado aquí con los comentarios de Javier Javier ha tenido unos comentarios que ha enriquecido mucho la comprensión de este texto a fondo entonces yo creo que eso es lo que te vamos a pedir Javier que nos mandes los comentarios que nos mandes tus comentarios por escrito Javier si es que no es mucho pedirte porque sería maravilloso tenerlos de una forma escrita porque ahorita leemos este texto es un texto complejo como todos los textos de Jan Robert es un texto filosófico es es un texto de muchas referencias este como siempre hace Jan entonces es un texto que hay que leerlo varias veces o sea yo pienso que una sola leída la carrera no alcanza uno a absorber bien a fondo todo lo que puede dar y todo lo que nos puede proponer sobre todo para nosotros en el tiempo contemporáneo es de nuevo uno de esos textos de Jan Robert que parece que se instala en el pasado por las referencias y que es totalmente vigente hoy en día para 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 tener para poder construir un imaginario político diverso para poder tener una esperanza porque tenemos reconstruido el imaginario político no está en la izquierda no está en la derecha no está en Marx no está en Engels no está en los liberales de repente los liberales caben juntos con el marxismo y con y con Engels entonces hay otro camino y ese es el camino que está enseñando que está mostrando Jan con su muy cuidadoso análisis y muy bien fundamentado eso es lo que hay que recuperar como en muchos en muchos otros parece multitemático revisar a Jan pero ni es tan multitemático finalmente estamos siempre ante esta misma hasta esta misma disyuntiva como podemos imaginar el mundo de otra manera como podemos romper ese imaginario político que es lo izquierda o son los liberales o es esto el otro o sea todo antagónico y todo bipolar entonces es esta esta vicio fundamentado en la filosofía occidental cartesiana de los binarios de que todo lo volvemos a acomodar en binarios y en opuestos binarios en categorías mutuamente excluyentes hay un tercer camino hay otro camino los zapatistas nos lo han mostrado entonces vamos a ver cómo en esta propuesta de la vivienda logramos extraer hay hay partes pero brillantes en este texto que tú la supiste puntualizar muy bien Javier que allí abre otro otro espectro otro horizonte un horizonte como ya lo dicen muchos de sus textos un un horizonte nuevo el horizonte se está moviendo constantemente no está fijo entonces en este horizonte de la de la convivencialidad o del o del del de la de la posibilidad urbanística o de la construcción o de todo esto que tratamos hoy cuál es ese horizonte móvil y eludiendo los los opuestos mutuamente excluyentes cuál es ese horizonte que se abre pues es esto esto cuál es el mínimo inevitable de heteronomía que es necesario para ejercer la autonomía y ahí estamos y no es el anarquismo puro tampoco entonces es este nuevo camino que Jan Robert y pues varios pensadores han empezado a trabajar han trabajado y pensado muy cuidadosamente y pues yo con esto cierro Javier y si tú puedes mandar unas cápsulas Javier cápsulas de estos lugares donde se entrevé ese donde se entrevé ese nuevo horizonte ese nuevo horizonte que escapa a los binarismos opuestos cuál es ese nuevo horizonte entonces pues yo ya con eso pues dejo más trabajo pero el pensamiento de Jan es así el pensamiento de Jan es un pensamiento que nos reta constantemente es un reto constante a categorías fijas a categorías estables a categorías que ya no van a cambiar es un pensamiento que nos empuja a ir más allá pues vamos a pensarlo todos juntos y compartan las cápsulas cada uno de los que participaron en esta lectura pues ahí está Margar observando ustedes cada uno que participó pues vamos a compartir una capsulita de lo que analizamos ahora Miguel Valencia tú entonces vamos a compartir les pido a ver si pueden luego si nunca tiene uno tiempo y ya estamos todos cargados pero yo creo que esa sería un buen resultado de esta reunión compartir eso que Turner yo estuve en Perú en las barriadas donde Turner trabajó y entonces allí emerge una autoconstrucción positiva que cuestiona a la izquierda que no quiere apoyar la autoconstrucción pues como pero si hay otro camino entonces estos y son los que tenemos nosotros que recoger y revaluar para nuestro tiempo y para nuestro momento contemporáneo crítico entonces bueno yo ya con esto los dejo a mí me propuso me dejó muchas interrogantes y muchas propuestas de horizonte alternativo entonces vamos a compartirlas es lo más que puedo yo decir muchas gracias Silvia así muy interesante Javier y si hay muchas muchas preguntas Miguel Valencia y después Felipe por favor bien bueno el tema me trae muchos recuerdos de encuentros con Jan porque pues ya hace 30 años o más me cautivó con muchas cosas sobre la vivienda y las ciudades y ahora nos estamos enfrentando a una a una situación en la que los asuntos de lo que nosotros llamamos colapso climático está obligando a trabajar en un cambio radical de las ciudades de las formas de vivir y por lo mismo hace desde dos años para acá venimos trabajando en la idea de crear una asamblea por el clima de la ciudad de México donde yo he trabajado sobre el tema de desarrollo urbano bastantes años recuerdo recuerdo que Jan Robert me dio una explicación genial que hace casi 30 años sobre las viviendas en la colonia Roma de esta ciudad hablando sobre las vecindades y me explicaba la ventaja de que no hubiera una salida inmediata de la casa a la calle sino que había un patio en la vecindad en la cual había un intermedio entre la vía pública y la vecindad entonces él creía que estas viejas vecindades de la ciudad de México tenían una arquitectura bastante buena para ese encuentro y con las ideas de Jan yo enfrenté mi primer megaproyecto en lo que es la torre del World Trade Center de la colonia Nápoles y sobre eso tuve afortunadamente el apoyo de un gran arquitecto que acaba de morir que fue diputado del PRD y que me concedió la autorización de la asamblea para hacer toda la planeación de cuatro colonias ligadas a la torre del World Trade Center de la colonia Nápoles del cual se desprendieron varias tesis doctorales que están en la universidad luchando contra la plaza de toros México contra el estadio Cruz Azul y contra la torre del World Trade Center como hacer un programa parcial de esas colonias que frenara la llamemos gentrificación pero sobre todo lo que llamábamos en aquella época tercerización de la colonia es decir que todo se volviera comercio y que desaparecieran las viviendas esa experiencia de la colonia Nápoles aplicamos muchas cosas en los debates sobre desarrollo urbano y he participado en cuatro grandes programas de desarrollo urbano y curiosamente no he podido hacer que se avance nada en la planeación porque todo en la ciudad de México parece que atrás de todo hay un poder que dice lo que se va a hacer pueden los vecinos discutir hay redes y hay debates pero a la hora de la hora los programas de desarrollo urbano los decide el urbanista Carlos Slim o el señor Daniel o el cártel inmobiliario o la General Motors o la embajada de Estados Unidos o sea esos poderes son los que realmente deciden cómo se hace la ciudad entonces aquí tenemos un exceso de heteronomía un exceso de imposición de los poderes en una ciudad como la ciudad de México la libertad de habitar cuesta bastante aunque las clases populares logran como colectivo hacer muchas cosas que no se puede hacer en las colonias que pues están industrializadas y en este sentido esta libertad de habitar siempre me puso perplejo sobre la idea de que yo percibía en Jean Robert de que pues ¿por qué no puedo hacer unas una una casa que no tenga techos de concreto? Hace más de 40 años luché contra los techos de concreto porque el techo de concreto calienta y se consume muchísimo trabajo de impermeabilización en Cuernavaca y en zonas calurosas es absurdo poner techos de concreto sin embargo hay un poder subterráneo que dice que todo el país debe tener techos de concreto y estas normatividades Jean Robert decía que en Europa son peores o sea que allá mover una un tornillo de una casa bueno requiere muchos permisos y que aquí en México se podían hacer había mucho más libertad entonces en este sentido pues podría contar anécdotas por montones sobre todo el trabajo que hemos hecho por el lado del urbanismo pero pues nos hemos mantenido simplemente en estar diciendo no se haga esto no se hagan los megaproyectos no a las torres no a los centros comerciales no a los segundos pisos no a las vialidades pero sólo en el sentido más estrictamente negativo es decir no al tren maya que es bastante obvio que va a urbanizar todas las celdas o sea es fácilmente explicable cómo el tren maya va a poder alterar toda la economía y el uso del suelo y en 10 20 años se acabó la diversidad geológica y cultural de la península de Yucatán y en este sentido los las ideas que nos dio Jean Robert han sido de gran utilidad para la lucha contra los megaproyectos nosotros tenemos 30 años de gracias por favor Felipe gracias Alicia muchas gracias Javier por la lectura y los comentarios yo tengo un montón de cosas que decir a ver cómo logro sintetizarlas en tres minutos que nos quedan lo primero es que yo desafortunadamente me discipliné y me profesionalicé como arquitecto entonces en la arquitectura no se enseña a leer y se lee además muchísimo a Heidegger muy mal leído entonces le tengo como una distancia muy grande a Heidegger y la primera vez que leí este texto de Jean Robert empecé con ese párrafo y de una lo dejé o sea leí el primer párrafo y lo dejé y luego tomé otros de Jean Robert que realmente como que me capturaron y agradezco mucho la lectura de hoy y pasé de ese primer párrafo y es un texto muy potente y muy bello y yo quisiera entonces tal vez empezar por la pregunta y por el comentario que hacía Silvia que me parece importantísimo y la pregunta por la heteronomía y por la autonomía porque al leer juntas pensaba en esta reflexión acerca de la poesía es como el hacer y del habitar poéticamente como el hacer mundo no solo el habitar sino el el habitar y el vivir en el mundo poéticamente es hacer mundos y darnos la posibilidad de hacer muchas maneras de mundos y luego lo que nos compartías sobre la producción social y gestión del hábitat que mencionabas también en relación con con Jan Robert en términos de la toma de decisiones y aquí trayendo a Guattari que creo que justo toma esta pregunta de la horizontalidad y de la verticalidad de una manera muy potente y es hablando de la transversalidad no en lugar de oponerse entre ese binario entre la horizontalidad y la verticalidad absoluta lo que propone siempre es el o lo que proponía era el movimiento transversal entre la horizontalidad y la verticalidad no como nos podemos ir moviendo lo que decía es que eso se daba cuando había una comunicación máxima entre los diferentes agentes y niveles y sentidos no entonces me parece que justo a esa pregunta y luego la toma de decisiones como la posibilidad máxima de comunicación como son esas vías que podemos abrir para movernos desde la transversalidad entre la heteronomía y la autonomía y bueno un poco más hacia atrás también sobre el comentario que hacías de Javier Sicilia respecto al reformismo o también yo lo veo como ciertos ritmos y ciertas luchas que se deben ir dando en paralelo como que hay unas luchas como lo ponías tú también en el presente donde las luchas por la vivienda y por ciertos marcos legales se deben dar pero al mismo tiempo una lucha por el habitar poéticamente y por el hacer mundos y lo pensaba un poco entre mi experiencia aquí en México y el haber conocido la experiencia como dos experiencias paradigmáticas de vivienda cooperativa con Palo Alto y la experiencia de los panchos donde en Palo Alto la lucha es por la vivienda y la consigna es por el derecho a la vivienda en contra de la mercantilización de la vivienda mientras que en los panchos la pues muy en la línea de la de la sexes desde la autonomía la lucha es por la vida y la vivienda es un pretexto y hay un montón de elementos que se suman y empiezan a girar alrededor de como entienden el hábitat y como entienden la autonomía pero la potencia también de ver esas dos experiencias como como justo como dialogan porque van a diferentes ritmos y finalmente tienen en el centro el mismo pretexto que es el hábitat pero luego lo lo componen de maneras muy diversas y eso quería compartir pues yo tengo demasiadas preguntas pero bueno como tenemos muy poco tiempo yo creo que dejamos a Javier y aquí nada más quiero recordar pues la lucha del casino la lucha sobre patos de la estación que finalmente cada vez cobran más los megaproyectos se construyen más y más y más cosas y se van a terminar desalojándolos bueno Javier si quieres concluir por favor bueno pues agradezco la invitación a compartir con ustedes un poco esta no se oye carucha hay algo que le falla verdad a ver ya ya cerré mi cámara a ver si se escucha bueno antes que nada pues agradecerles la invitación a compartir con ustedes este espacio y esta lectura que para mí ha sido muy muy importante ahora que lo veo es siempre he pensado en esta lectura como una lectura además de profunda muy didáctica que puede ser muy útil para la formación de compañeros en arquitectura y en general en estudios sobre la ciudad etcétera pero ahora que lo veo y con ustedes y en estas referencias también a los megaproyectos por ejemplo me parece que también sería una lectura muy importante entre las compañeras y los compañeros que estamos en diferentes espacios defendiendo el territorio defendiendo el derecho a la ciudad porque una de las cosas graves que está pasando de las muchas que está pasando en este régimen es que están ensuciando la idea de participación a través de su falsificación ¿no? están dando una caricatura de participación y frente a ella tenemos que reivindicar contextos como este el verdadero sentido de participación y la fuerza que tiene esto ya con una tradición es decir la participación no es algo que estén inventando un grupo de expertos y que ahora propongan como vanguardia sino que es la manera como los pueblos han podido defender lo que llama aquí Jan Robert los comunes ¿no? los commons y me parece muy interesante cuando dice si un sentido tendrá todavía la palabra política será entre otras cosas porque aprende a articular esta defensa de los commons esta defensa de los bienes comunes y creo que eso hace mucho sentido para todas las personas que en momentos como este están defendiendo el territorio en contextos urbanos o en contextos rurales y en contextos regionales como en el caso de los megaproyectos entonces también ahí este texto sin duda es muy importante compartirlo y que esté en manos de todos los compañeros ok pues muchas gracias Dorto a Silvia quieres despedir la sesión pues yo ya acabé y yo creo que pues a ver si se sienten con ánimo Javier de hacer esas cápsulas unas poquitas cápsulas de lo que tú encontraste más importante de señalar o de extraer de este texto o sea donde aparece yo diría que donde aparece otro horizonte para imaginar de otra forma si para poder tener una esperanza que no sea o uno o el otro o los liberales o los o los socialistas o los izquierdistas o los liberales en donde haya una posible puesta en concreción de esta posibilidad de auto autoconstrucción o sea cómo se puede concebir la autoconstrucción de manera que se vuelva un beneficio para la comunidad y que no sea una una depredación del 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 espacio como son esos multinacionales esos multiedificios de de interés social que son un destrozan un bosque para crear un edificio de palomar entonces todo lo que hubiera ahí de una propuesta positiva no nada más de puro no 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 una propuesta que pudiera decir si podemos proponer esto a nivel urbanista a nivel de arquitectos a nivel de autoconstrucción que podemos proponer aquí está aquí está servando diciendo la fundación del pedregal de santo domingo y la actual defensa ya está proponiendo algo servando entonces vamos a comunicar a ver si pues a ver si podemos antes de la próxima reunión mandarnos este pues hay que margar un buen texto hay que extraerle lo mejor margar hay que extraerle lo mejor y comentarlo entre nosotros la organización dar a felipe a servando a miguel bueno a todos los que se quieran unir y este como dices unas pequeñas cápsulas son texto entre todos ok pues muchísimas gracias yo no sé si me arrepiento de haber estudiado arquitectura alicia te dejamos de coordinadora alicia te dejamos de coordinadora para esto que podamos escribir y compartir muchas gracias buenas noches muy interesante adiós gracias buenas noches gracias hasta luego precisamente desde desde de 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 hasta luego hasta luego